Muchos hechos históricos se han ocultado probablemente para que la opinión pública desconozca estos hechos, y de paso, la sociedad no se ve afectada ni mucho menos quienes se benefician de ella. ¿Esa información podría afectar la sociedad actual y sus beneficiarios verse gravemente afectados? Es ridículo que intente cambiar la historia. Las pruebas están ahí y es inverosímil que traten de cambiar hechos que todos conocemos ya. No es la primera ni la última vez en que asistimos a este hecho atroz que es la ocultación de información a la gente para que quede solo reservada para un grupo de privilegiados que podíamos llamar la élite mundial. Una vez más nos asombra con hechos históricos, y lo más importante es que nos muestra información contenida en las placas de Padre Crespi, información que nos hace preguntar y pensar cómo obtuvieron dicho conocimiento, de dónde salieron esas placas. ¿Por qué a través de la historia hemos visto actos como la quema de libros mayas con información importante en ciencia, astronomía o medicina? ¿Por qué la persecución de libros sagrados del Vaticano hace unas décadas alrededor del planeta? Del único experto en Cueva de los tallos, colección Crespi y los misterios de la neoarqueología americana, considerado por Klaus Dona como uno de los máximos exponentes en Sudamérica, el investigador, escritor y conferencista internacional, Manuel Palacios, nos trae la segunda parte de su libro más esperado por todos, América Prohibida 2, la colección Crespi, un libro que, al igual que el anterior, no pasará desapercibido y causará polémica entre los que no aceptan una historia alternativa. Realmente no encuentro una explicación científica coherente para explicar esta información. Este libro no solo es interesante por las cosas que cuenta, sino por lo que hay en el fondo. Además de las pruebas que aporta para probarlo. ¿De verdad nos creemos la historia que nos están contando? ¿Y por qué no creer directamente en la verdad? ¿Es que acaso hay gente que no le interesa que se conozcan cosas del pasado? Solo puedo definir el libro como... Increíble. Es una historia alternativa a la conocida. Es... Es... Me quedo sin palabra. Yo también... A ver... Me quedo. ¿Es que? Gracias por ver el video.